Esta SUV tiene un diseño exclusivo, ¡conócelo! Es una Acadia Denali modelo 2017 en color plata de la marca GMC. Su motor de 3.6 litros de 6 cilindros te dará todo el poder que necesitas para que cada trayecto sea una gran aventura. La transmisión es automática, el interior es atlético y duradero, además te brindará lo mejor para tu comodidad. Cuenta con vestiduras de piel color negro, volante multifuncional, radio con pantalla táctil, conexión Bluetooth, entrada auxiliar, puerto USB, aire acondicionado en la parte delantera y trasera, ambos independientes, así como quemacocos doble. ¿Qué más puedes pedir? ¡Nada le falta a esta SUV! Ven por ella a Cargo en Chevrolet Semi Nuevos Las Torres, con nosotros estrenar es muy fácil. Espera, antes de que te vayas dale click al botón de suscribir y síguenos en nuestras redes sociales para que seas de los primeros en enterarte de las novedades de nuestros autos y las promociones que tenemos para ti en Cargo & Group.